Música Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno ya estamos de regreso después de ya algunos días Y bueno ha terminado ya la temporada de PvP Como ven logramos quedar por lo menos en Legendario 3 Aquí estamos con 4203 trofeos en el rango 256 Y bueno nos hemos ganado 2 reliquias de oro Vamos a bajarle un poquito el volumen a esto que lo tengo a todo, una disculpota Ganamos 2 reliquias de plata y 300 orbes heroicas Así que nos ha venido bastante bien porque también en la Battleground Hemos ganado también 300 orbes y un cofrecito de reliquia de diamante Así que la verdad que viene bastante bien Bueno también está el evento este del cofre de reliquias Aparte de todo nos dan un poquito más de experiencia las reliquias que sacrifiquemos Y bueno en el Monsterwood están dando a un monster épico A Burning Rogue Aquí lo estamos viendo Está por ahora en la hora feliz de Monsterwood Así que bueno podemos obtener alguno de estos viendo videos También está la misión de Mishka Que este como saben es más o menos como el de Ignius Hay un cruce En este caso Archmarrador Que nos puede dar como resultado Demis Nos puede dar resultado a Skull Rivera O nos puede dar de resultado a La puta madre a Cloud A Cloud nos puede dar de resultado Así que la verdad que está bastante bueno el evento Al menos a mí me ha gustado este eventito Voy a tratar a ver si puedo sacar alguno Para que se desbloquee la mazmorra Que vamos a poder desbloquear al Al intentar obtener al monster que tenemos aquí Así que bueno vamos a ver Vamos a ir aquí con magia Y cuál era el otro amiguito Se me fue el cruce A ver El Rador más Violet O Arch más Galante Así que vamos a poner a Rador más Violet Así que a ver Violet y Rador A ver Violet está al 105 Así que aquí está Y Rador me parece que también está al 105 Rador, 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 Rador Me parecía que Rador también estaba a nivel 105 O solamente lo terminé sacrificando Sí, aquí está Este es el primer crucer Violet más Rador O bien puede ser también Galante más Arch Así que bueno Vamos aquí a poner el templo Vamos a ver si podemos Bueno Pues el de runas Tontería me ahí Una disculpota Vamos a ir aquí al de cruce Y vamos a ver si sale como tal este amiguito Porque vamos Tiene que ser cualquiera de los tres En el cruce le tiene que salir cualquiera de los tres Igual que la vez de Igneos Y se le estaría desbloqueando el evento Así que vamos a ver En todo caso de que no lo llegan a obtener Va a haber cofrecitos como la vez pasada Va a haber algunos cofrecitos Así que bueno A ver A ver, a ver, a ver Vamos a darle de nuevo 4 horas y 23 minutos Maldita sea Ok, nos va a dar un monster raro Entonces aquí vamos a solamente A hacer estos cuatro cruces Si tenemos suerte puede salir Si no tenemos suerte no va a salir nada ¿Sabes? Monster Clunch Te vas para acá Gracias Te lleno mi Bueno, otra vez 4.23 Maldita sea Que asco Bueno Parece que no vamos a sacar nada chicos A ver No me des 4.23 4.23 La puta madre Otra vez Nos llenamos de Raros Moodflood Sparwit Y Egnoc Bueno Nos han dado de nuevo Aparte de todo Los otros dos cruces Nos han dado 4 horas y 23 minutos Lo que no me gusta de los cruces Que A final de cuentas Dice Puedes obtener otros monsters exclusivos Pero la verdad El cruce se me hace que no tiene ningún sentido O sea Sería que saliera un monster De tipo Luz Y de tipo fuego Sin más ni menos Algo así como Lo que sale aquí de Skyplace Pero ya que salga Un Egnoc Que es oscuro y tierra O un Moodflo Que es agua y tierra Pues la verdad Que no me da mucho sentido Pero bueno Social Point Ha hecho los cruces Así desde hace ya Bastante tiempo Así que bueno Por ahora vamos a dejarlo pasar Vamos aquí a A recoger nuestro oro Que como ven Las animaciones Cambiaron un poquito Con la última actualización Ahora no se ve De los colores Que se veía Que se veía El oro Ahora se ve simplemente Un color blanco Medio feíto Pero bueno Vamos a recoger aquí Porque está el reto De fiebre de oro Que por cierto Esta es apenas La segunda vez Que recolecto En el maldito día No he tenido tiempo Prácticamente para nada Así que bueno Ya saben Lo del trabajo Y demás cosas Por cierto La vez pasada También les dije Que les iba a decir Un poquito Del por qué No había estado subiendo videos Y la cuestión fue que Tenía muchísimo trabajo O sea Literalmente estuve saliendo A las 8 de la noche Llegaba a casa Más o menos Como a las 10 10 y media Llegaba a comer Y prácticamente Ya no me daba tiempo Para otra cosa Prácticamente ya Cuando llegaba Ya se había acabado El día Así que bueno Eso Eso por una parte Por otra También estaba El tema De que estoy Un poco enfermo Y he estado Yendo haciendo Hacerme análisis A ir a consulta médica Y A fin de cuentas También me quita Horas del día Y pues prácticamente Quedaba sin tiempo Para hacer Prácticamente nada Así que Digo Lo del tiempo Por una parte Lo de ir al médico Por otra Y pues Me parece que prácticamente Solamente Ha sido por eso Por esas cuestioncitas Es que no he podido Subir tantos videos Como Estuve haciéndolo Las últimas semanas Que prácticamente Estaba subiendo Video diario Pero ahora Como digo No tengo tanto tiempo Como antes Pero aún así Estoy tratando De subir lo más que puedo Estoy tratando De subir lo más que puedo Aquí vamos a abrir Los cofrecitos Que tenemos Como ven Tenemos un montón De cofres El cofre de Amos Supremos Legendarios 4 Es uno de los cofrecitos Que obtuve Y por ahora No pienso abrirlo Lo pienso abrir Hasta el día miércoles Por la runa De nivel 9 Que nos va a dar Puntos para el reto De runas Así que por ahora Solamente vamos a abrir Las reliquias de oro Las reliquias de plata Y la reliquia de diamante Como ven aquí dice Posibilidad de obtener Una de las 3 nuevas Reliquias exclusivas De diamante De las 3 La verdad No sé cuáles sean Las 3 que meten aquí Porque Es la espada de Yakugan El báculo de Nadiel La espada de Yakugan Eh Tontería mía La espada de Nishan Perdón La espada de Nishan El báculo de Nadiel Y por ahí A algunos les sale La trampa de Mantis Aunque Bueno Ya hasta donde sea Habían salido más El escudo de Hirom Eh Bueno Me parece que eran 5 reliquias No recuerdo en este momento Cuáles eran todas Pero bueno Vamos a ver Que suerte tenemos Vamos a empezar a abrir aquí Al menos los de bronce Vamos a ir subiendo así A ver Aquí nos sale un báculo de castigo Estos nos van a servir Simplemente para sacrificarlos Para subir alguna reliquia De las que tenemos De diamante Que vamos Puedo subir también El báculo de Nadiel Que de algo me debe de servir Fue el que sacamos la vez pasada El báculito de Nadiel Así que De algo me puede servir Pero por ahora pues Vamos a ver Que nos sale en este Porque vamos Si sale en este cofrecito La espada de Eh La espada de Yakugan O el escudo de tenacidad La verdad Si me gustaría subirlo de nivel Eh Una trampa de pestilencia De estas ya no necesito Alguna vez dije Que quería hacer alguna estrategia tonta Con seis de estas Reliquias Ya tengo las seis Y no las he subido Ni siquiera de nivel O sea Me he concentrado más En subir otras reliquias Que subir esas reliquias Para hacer la troleada La troleada tonta Del día Así que bueno Pues vamos a ver Aquí se queda trabado El cofre de plata Perfecto Perfecto Mi internet empieza a fallar Ahí estamos Nos sale una armadura gélida Y vamos a empezar Con las de oro Lo que si no sé Es si ya Social Point Va a liberar Lo que son también Las nuevas reliquias de oro Porque vamos Estas solamente Las han dado en cofres Que dan en el Battleground Y me parece a mi Que ya Social Point Debería de Liberar estas reliquias nuevas También para que salgan En estos cofres Reliquia de oro Así que pues Bueno por el momento Me parece que no Van a seguir saliendo Las mismas reliquias Que siempre han salido Así que bueno Vamos a ver aquí Que nos sale A ver Tenemos una máscara agotadora Ya tengo tres Ya no De verdad ya no necesito Más máscaras agotadoras Social Point A ver Y otra puta máscara agotadora Bueno Otra mascarita agotadora ¿Por qué no? ¿Saben? Social Point Así que bueno Vamos a abrir ya Al final de cuentas El cofre de la reliquia De diamante Que no es amuleto de Osur Que no es amuleto de Osur Otra esencia de Uriel En serio Ya no sé qué decirles O sea La esencia de Uriel Tampoco es mala Pero ya tengo tres Ya tengo tres Esencias de Uriel Y de verdad Ya no me sirven de mucho Las malditas esencias Con dos Será más que suficiente Y una tercera No me sirve de nada Bueno Bueno También puede servir Para no cambiar La esencia A otro monster Pero Tres esencias de Uriel La verdad no sé En qué pueden servir Bueno También puede ser Que haya alguna guerra En donde puedo usar Tres esencias de Uriel Y la verdad Ahí prácticamente No muero jamás Así que Bueno Primero que nada Tengo que subirlas De nivel totalmente Y bueno Pues eso sin más Está también La isla desierto Del páramo Que como ven Apenas he iniciado A Death Wolf Me quedan solamente Dos días Siete horas Tal vez lo puedo bajar Tal vez no Pero bueno La verdad que no Me ha ido muy bien No he jugado mucho La verdad no me interesé Mucho en esto Porque sabía que a lo mucho Podía llegar a Nexor Y no me interesaba Tanto Nexor Eh Tal vez me interesaba Un poquito más Roxen Ok no puedo ver a Roxen No puedo ver a ninguno De estos Porque mi animación No me carga Bueno Las Battlegrounds La verdad que fueron Bastante entretenidas Chicos Eh Vamos a esperar A ver cuando sale una más Aunque bueno También a muchos No les gusta esto Eh A muchos no les gusta El Battleground Por el tema del gasto De gemas Y la realidad es que sí Yo tenía que Casi 600 gemas Al iniciar el Battleground Y ahorita como ven Tengo 381 Y eso que ya recibí La recompensa Tanto de Alimentar Monsters Como la Bueno En sí La La recompensa De 20 gemas Por llegar a los Me parece que son 15 millones Que pide de comida Para alimentar Y aparte La recompensa De ese mismo reto Que fueron 25 Es decir Recuperé ahí 45 gemas Así que 300 gemas Gasté Hasta eso yo diría Que fue un gasto Muy Level mío El que hice Porque en mi equipo Hubo varios más Que gastaron bastante más Y vamos En guerras Que pudo haber Tal vez un cruce Entre el F y RB O Eh Tipos de esos combates Se llevan muchísimas Pero muchísimas más gemas Que de las que yo he gastado Les puedo hablar Que hay personas Que incluso gastan 1500 gemas Y la verdad Que es una maldita locura Por parte de Social Point Pero bueno Aquí vamos a subir algo Eh Por ahora voy a dejarlo así Voy a ver si sale El eventito este Para mirar videos Que como digo Ahorita está el evento De Burning Road Y dura 3 días Así que probablemente No tengamos más Son 3 días Ahí la parte mala Que sean 3 días Es que ya cuando Prácticamente vaya a terminar Este evento De las reliquias Pues ya vamos a tener que Ya no vamos a poder Obtener más Aquí podemos comprar Por 500 gemas Pero la verdad que Nunca me he convencido Comprar estos Estos cofres Porque sé que incluso Los que compran 5 cofres de reliquia De oro Muchas veces no se llevan Ni una reliquia de diamante Así que para mi la verdad No No me vale la pena Como tal Comprar Gastar tantas gemas Por no obtener nada Por algo al azar Es lo que me molesta Al menos El azar del juego Así que bueno Pues por ahora chicos Estos son los eventos Que tenemos disponibles Vamos a ver si ya Después El próximo mes Por cierto Ya sale el calabozo De las células De los Nemesis Que bueno Yo lo que tenía Más o menos Digamos calculado Es que bueno Antes de que empezaran A aparecer los Las mazmorras De supervivencia Nemesis Salieron 3 mazmorras 3 veces Las mazmorras De Nemesis De células De Nemesis Y ahora ya ha salido 3 veces La mazmorra De supervivencia Nemesis Así que al menos A mi parecer Si Social Point Piensa hacerlo En un intervalo Puede ser que 3 meses ponga Las mazmorras De células Nemesis Y 3 meses De Y 3 meses De la mazmorra De supervivencia En todo caso Estaríamos hablando De que Estaríamos hablando Prácticamente De que Social Point Nos va a dar La oportunidad De De ya El siguiente El siguiente Mes Poder jugar La mazmorra De células Nemesis Para quienes La esperaban No voy a decir Que esto sea Confirmado Porque no es Confirmado Simplemente Es como Una corazonada Por decirlo así De que Si fueron 3 meses Los anteriores Con las células Nemesis Ahora estos Siguientes 3 meses Fueron de De A ver Vamos a aclarar Otra vez Los primeros 3 meses Fueron de células Nemesis Los siguientes 3 Han sido De mazmorras De supervivencia Nemesis Así que según yo Los siguientes 3 meses Deberían de ser Otra vez De células Nemesis Vamos a ver Si eso es Como tal O Social Point Les se le ocurre Hacer un cuarto Quinto mes De mazmorras De supervivencia Vamos a ver Porque Bueno También hay que decir Que ya serían 6 mazmorras De supervivencia Lo cual Podrían tener 300 Células De cada Nemesis Prácticamente Si ponen Algunas Elementales Podrían ya Tener Nemesis A nivel 110 Aunque ahora Con los Warmaster Pues la verdad Que los Nemesis Están quedando Un poquito Inútiles Pero Hablando de Nemesis Actualmente Está la mazmorra De Necromancer Y ya se Viene Uy Casi la río A ver Vamos aquí Ya se viene La nueva Nemesis De tipo Natura Que se llamaba Zara Con Z A ver Vamos a salir De aquí Que me acabo De meter Sin querer Aquí está Warmaster Zara Como pueden ver Esta Warmaster Va a estar Bastante Rota Y bastante Jodida Porque Bueno Al menos En su especial Tenemos aquí Que inhabilita El atributo Y aturde Como ven Aquí se elimina Todos los efectos De estado positivo De los enemigos Deshabilita Los atributos De todos los enemigos Aplica Dice ahí Mega aturdimiento A todos los enemigos Por ahora Solamente dice Aturdir Pero me imagino Que ese es el punto De hoy va a estar Cambiando algunas cuestiones Ahora Vamos a ver El rasgo De la Warmaster Que es este Los efectos De estado negativo Tienen 35% Menos probabilidades De acertar En la Warmaster Aparte de eso Incrementa 50% La vida De todos Los aliados Y da Inmunidad Al control Es decir Los ataques De control Posesión Posesión Congelación Noqueo Y sus megas De mega Congelamiento Mega Confusión Y mega Posesión Que son los de dos turnos Va a dar inmunidad A todo eso Durante tres turnos Aunque ese va a venir Como rasgo Ese va a venir Como un rasgo Como el tema De elevación Con elvira Así que bueno Y aparte de todo Tiene esto Doble vida Total de vida Duplicado Esto no sé exactamente Cómo va a funcionar Y es que todavía Estaba discusión Porque parecía Que muchos decían Que este Warmaster Este principal efecto Dice que solamente Le va a dar 50% A todos los aliados Lo cual parece Que no va a ser así Parece que va a ser El doble de vida A todos los aliados Así que por ahora Yo tengo esa duda Dice aquí 50% Puede ser que si sea 50% A todos los aliados Y a ella misma Se doble la vida A lo cual nos dejaría Que prácticamente Ella tendría Un 150% Más de vida Al comenzar Al comenzar La batalla Lo cual la verdad Lo haría bastante jodida A nivel 100 Pues incluso podría resistir Ataques de monster De nivel 130 Y A nivel 130 No les puedo decir La maldita locura Que sería esta Warmaster Combinada con Tal vez elvira Y tal vez Necromancer O tal vez Este Gortak Porque prácticamente Tendrías un equipo Completo de tanques Si lo pones Con elvira Con evasión Y bastante poderosos Así que bueno Aparte de todo Tienen un escudo Fotofóbico Me parece que se llamaba No me recuerdo bien El nombre Que solo dejaba Que los ataques De tipo natura Hicieran daño Así que va a ser Cosa de esperar Esta warmaster Parece que Viene otra rotería Más viene otra Maldita warmaster Rota Porque como saben También el Lo que fue Talasha Muchos pidieron Un reembolso Pero la verdad Que yo la sigo Viendo bastante Poderosa La warmaster 35% Duplica el vigor Máximo De todos los aliados Aparte de todo Inhabilita rasgo Y deja Mega congelación Es especial Ahora en sus ataques También inhabilita rasgos También deja Mega congelación Y son dos grupales De mega congelación Lo cual hace Bastante jodida Aunque ahora Con el este Con la inmunidad A la congelación O El Bueno no Perdón El Congelado Recientemente Puede joder un poquito Hasta warmaster Pero la verdad Que hay muchísimas Cosas buenas En esta amiguita Y como ven Pues inmune Al congelamiento Y El 35% Da Bien endurecidita Y aparte Le duplica El vigor A todos los Monsters Imaginan Lo que sería Poner una Zayla Poner un Voltaic Poner Monsters De turno Extra Cuando se pueda Poner Y que le dupliques La energía De por si Que ya le tengas Con una runa De energía La verdad Que sería Una maldita locura La cantidad De energía Que tendrían Jamás se les agotaría Y harías Pedazos al enemigo Así que bueno Pues la verdad Que si Los warmasters Que están saliendo Están bastante Poderosos Están bastante Buenos Y pues En algún momento Yo me voy a Decidir A ir por alguno Como ven por ahora Tengo 12274 Orbes Ya prácticamente Me parece Que obteniendo Unas 2000 Orbes más Tengo paré Por un warmaster A nivel 115 Para ir a nivel 130 Todavía le hizo 7000 Así que bueno Vamos a esperar Si hay algunos eventos Más que den Norbes Tal vez por ahí En algún momento Porque yo estoy Esperando al menos A la de magia Que se supone Que va a ser la última O incluso Al de metal Que dijeron Sería el hermano De Ingenica Pues la verdad Que podría ser Que estuviera bastante Jodido Así que cualquiera De esos dos Me convencería Aparte de todo Quiero llegar A esas últimas instancias Para obtener Las dos reliquias De diamante Que dan Aparte de todo En el quinto piso Por hacer el quinto piso Te dan 1000 gemas Así que la verdad Ya sería bastante bueno 1000 gemitas Que me pueden servir Incluso para comprar Un poco de Más orbes En las ofertas Prácticamente estaría hablando Que con 1000 gemas Puedo comprar 2000 orbes Para un nuevo Warmaster Al menos a nivel 100 Así que bueno Pues por ahora chicos Vamos a dejar esto hasta aquí Ya más o menos Les he mostrado Todo lo que les quería mostrar Tanto la isla Como el cruce Como Burning Road Abrimos los cofrecitos Que ya teníamos Por aquí disponibles Y pues la verdad Que pues tampoco diría Que nos ha ido mal Con la esencia de Uriel Ya veremos Que uso le podemos dar A las 3 esencias de Uriel Que tenemos Así que bueno chicos Pues sin más Nos vemos En una próxima ocasión Cuídense mucho Y déjenme sus comentarios A ver de que les gustaría Ver video en el próximo Que bueno Voy a tratar de subir De vez en cuando Videito Como digo No tengo tanto tiempo Pero cuando puedo Voy a estar subiendo Ahora también Ustedes saben Que yo había dicho Que YouTube no es mi vida De cierta manera Solamente subo videos De vez en cuando Para entretener A la gente Que crea que es entretenido Este canal Y ya está Ya está nada más Así que una disculpa chicos Si no soy tan activo Como otros YouTubers O demás cosas Así que pues Ya sin más Nos vemos En una próxima ocasión Cuídense mucho Y muchísima suerte Con la misión de Mishka Esperemos que SP haga La masborra un poco más fácil O que la ponga Dependiendo el nivel De monster que tenga Cada persona Para que así más o menos El reto lo puedan pasar Así que Sin más Nos vemos En una próxima ocasión chicos Hasta luego